Los aliados contra el grupo Estado Islámico piden a Rusia que deje de bombardear a la oposición siria, entre ellos Turquía, cuyo parlamento celebraba ayer su sesión inaugural. Tanto el gobierno de Recep Tayyip Erdogan como los partidos que le hacen de contrapeso en la Cámara han solicitado a Moscú que concentre sus fuerzas en expulsar a ley de los territorios que tiene bajo control. El principal líder de la oposición turca, el socialdemócrata Kemal Kilis de Arolyu, de visita en la ciudad francesa de Lyon, defendía un papel más activo de Turquía en la crisis, sin descartar que Ankara pudiera ordenar una ofensiva en el país vecino. Si hiciera falta debería llevarse a cabo una operación militar, explicaba, ya hemos presentado varias propuestas al respecto, si hay que luchar contra el grupo Estado Islámico desde nuestro partido estaremos de acuerdo. Turquía acudirá de nuevo a las urnas el 1 de noviembre tras el fracaso en las negociaciones para formar un gobierno después de las elecciones de junio.